¿Cuáles son los sujetos y todo lo estamos entregando científico y técnicamente como nos establecen nuestros más altos estándares de calidad? Los artículos que se han enviado, que se han derivado, se han turnado a revistas científicas de alto impacto, no solo de habla hispana, sino también de habla inglesa y yo creo que están teniendo muy buena aceptación estos trabajos porque están poniendo al descubierto una conjunción de variables que no se han tomado en cuenta para ir entendiendo y comprendiendo este problema en su justa dimensión. ¿Las autoridades, rector, saben qué hacer con estas cifras, con estos estudios? Porque las reciben, pero no las aplican y parece ser que ni siquiera las leen. Yo creo que lo primero que tendríamos que ver es asegurarnos de que las reciban, asegurarnos de que las revisen, que lean los documentos porque estamos hablando de casi mil cuartillas que estamos entregando ya y que posteriormente nos citen y que nosotros justo con todo nuestro grupo de especialistas empecemos a trabajar en el tema. Si las reformas no contemplan a las universidades, a las organizaciones de la sociedad civil, a los ciudadanos, yo creo que serían propuestas incompletas, serían propuestas que no darían una solución realmente a la problemática que estamos viviendo porque yo creo que este es un asunto de todos, es un asunto que a todos nos concierne y que todos tenemos que sumar y que todos tenemos que abonar y las universidades, por supuesto, son instituciones que pueden, no solo desde el campo de la formación, de la formación profesional, sino también formación ciudadana, desde la generación y aplicación de conocimientos y desde la extensión de los servicios y la difusión de la cultura, que me parece que son elementos muy estratégicos para ir reduciendo los niveles de violencia y de criminalidad en nuestro país. Rector, hemos hablado ya muchas veces de la situación de los normalistas, de lo que pasó en el Politécnico y de la intervención también de la policía en el campus de la UNAM, pero ¿usted considera que este gobierno puede todavía tener tiempo para ver por los jóvenes universitarios? Sí, yo creo que estamos muy a tiempo, yo creo que estamos en las condiciones que demanda el país, de hecho los jóvenes lo están exigiendo y si las autoridades, no solo federales, estatales y también locales, miran hacia los jóvenes, yo creo que ahí encontrarán la reserva moral de nuestro país para sacar adelante esta profunda crisis en la que nos encontramos. Una de las conclusiones a las que llegaron a este foro que se realizó en la universidad es que la política de seguridad se ha centrado básicamente en la persecución de capos, pero no en las víctimas, las víctimas han sido ignoradas. ¿Habría una sugerencia de que lo que se va a presentar mañana contemple o la parte central sean las víctimas? Mientras las más de 20 mil víctimas que están desaparecidas sigan sin aparecer, estamos justamente delante de una situación de emergencia porque quiere decir que los esfuerzos no se han centrado justo en buscar a todos estos desplazados, a todos estos desaparecidos, a todas estas gentes que no están con sus familias y con sus comunidades donde tendrían que estar. Entonces yo sí considero que necesitamos reorientar la política, que se tiene que reorientar los trabajos y los esfuerzos. Y ahora estamos viendo cómo solo localizar a 43 chicos está generando un gran esfuerzo y aún así no logramos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los más de 20 mil que están desaparecidos? Es claro que necesitamos generar estrategias, necesitamos generar unas condiciones diferentes para poder atender a las víctimas y a sus familias. ¿Urge el padrón de desaparecidos en el país? ¿A dónde desaparecidos? Por ejemplo, urge el padrón, urge por supuesto también que se empiece a trabajar ya con las familias, urge que se empiecen realmente a canalizar recursos para buscar a estos jóvenes o a estas personas desaparecidas y lo esencial es el padrón. O sea, si no tenemos quiénes son, de dónde son y si no estamos realmente integrando la información, pues difícilmente vamos a poder hacer algo sistemático y estratégico. ¿Qué podríamos esperar del mensaje de mañana? Digo, sé que no conoce el contenido como no lo conocemos todos, pero ¿qué es lo que podríamos esperar para mejorar la condición del país que está en una situación bastante crítica socialmente hablando? Pues lo que podríamos esperar y yo creo que ese es el reclamo que hemos hecho de manera sistemática es que tengamos nosotros las condiciones, las garantías en principio para que nunca más se vuelva a dar un vínculo entre autoridades y el crimen organizado. Yo creo que es lo primero que estamos esperando, qué garantías se nos van a dar y luego un mensaje, por supuesto.